Gracias a alianzas estratégicas importantes y de impacto social con la empresa privada, hoy estamos atendiendo situaciones a pacientes con patologías que no le permiten tener una movilidad y les estamos brindando la donación de sillas de ruedas que ninguna persona, ni siquiera porque pueda tener una condición mediana, tiene la capacidad de poder adquirir una silla de ruedas que tiene un costo totalmente excesivo, tiene un costo que está sobre el 700% de lo que es el presupuesto del área social que maneja el gobierno regional. Las alianzas que estamos realizando con los sectores sociales, con la empresa privada, son de suma importancia para nosotros poder llevar mayor alcance de atención social. Y la gente hoy pide medicinas, comida, ayudas sociales a los enfermos, y sobre ese tema social es que está direccionada la gestión de gobierno que yo represento.